saludos amigos en este corto vídeo les voy a pasar un par de tips para cuando les toque taladrar en una pared y así no se les pierda el sitio donde van a taladrar y que tampoco ensucien con los restos que salen de la pared lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto y trazarle dos líneas en ser horizontal y vertical esto porque el punto se va a desaparecer cuando taladremos y las líneas quedan de guía ahora con un clavo preferiblemente acerado hacemos un huequito martillando para que sirva de centro punto y así la broca no se mueva llegado a este punto vamos a utilizar tape para pegar una bolsa cerca de donde vamos a taladrar y así los restos de la pared pero caerán en la bolsa empezamos con el taladro rotando solamente y después lo ponemos a percutir y eso es todo bueno como siempre ya saben si esto les ha gustado la invitación a que le den like a que compartan a la campanita y también cualquier comentario será bienvenido saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego